Este es un informe especial Este es un informe especial Y mucha atención a este informe especial Lamentablemente ha muerto un compatriota nuestro Esto allá en los Estados Unidos Mucha atención Dennis Javier Hernández Martínez Originario de Olanchito y residente en la comunidad del Carril de 32 años de edad Murió trágicamente esto en la ciudad de Maryland Estados Unidos por arma blanca tipo puñal Esto de acuerdo a la información de su familia Un hombre de nacionalidad salvadoreña lo atacó en su casa Y lo apuñaló en reiteradas ocasiones La preocupación de la familia es que él se encuentra en la morgue del hospital en Estados Unidos Y no encuentra la manera de repatriarlo a Honduras Este es un informe especial donde lamentablemente el compatriota Dennis Javier Hernández Martínez Ha muerto de manera violenta por un ciudadano salvadoreño Esto en Maryland Y la otra tragedia es que la familia lo quieren repatriar a Honduras Pero desde luego no hayan la manera de hacerlo por falta de dinero Pero seguimos con más